No regalaste delante y no diste la vida, con tu sangre sanaste mi alma herida, tu sonrisa yo sueño de noche y de vida, esa mirada que cambia de norte mi día, la tormenta sustenta mi barca perdida, eres mi fúcula y le da sentido al camino. A Dios gracias por estos momentos en su rica presencia, por estas alabanzas que han salido desde lo más profundo de nuestro corazón, nos alegramos mucho de ver a nuestra hermana Sula de nuevo al orden de batalla en la alabanza, juntamente con su nuevo retoño, que Dios bendiga este matrimonio en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo están ustedes? Llega el momento más importante del mundo, es escuchar la palabra de Dios. Dios ha sido bueno y benevolente para con nosotros en esta tarde, tenemos palabra de Dios. Así que te ruego que abras tus oídos, que ensanches tu corazón, porque Dios nos va a hablar en esta tarde. Le rogamos al Espíritu Santo que nos ayude a ponerla por obra en el nombre del Señor. Así que sin más vamos a tomar la alabanza y vamos a aprovechar esta alabanza para pasar el servicio de las ofrendas y ya dejamos al siervo que nos ministre la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios Yo no me gusta coger el micro Pero es que está bueno aquí Me gustaría compartirles una palabra De parte del Señor Ya que el pastor Pues ha dicho que predicarse Y que compartiese algo Y me gustaría Hace mucho tiempo que no subo por aquí Y tomé la decisión de predicar 15 o 20 minutos Siempre que subiera Pero hoy me van a aguantar 5 minutos más, ¿vale? No, Luis Encima ya no me veo Últimamente no puedo ni leer la Biblia Ni en los puntos Ya cuento la historia y ya está Voy a intentar leerla Si ven que leo más no es porque no sepa leer Es porque me cuesta ver las letras Porque encima lo veo todo con menos luz Sí, pero me las he dejado en casa Venga, vamos a intentar leer, ¿vale? Amén En el primer libro de Samuel Capítulo 10 Versos 6 y 7 Dice así la palabra de Dios Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás mudado en otro hombre Y cuando se hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está contigo Amén Israel pidió rey Y Samuel Mandado por Dios Llamó a Saúl Amén Y estas son las palabras Que yo quisiera tocar Cuando habla con Saúl Y quiere nacerlo rey Lo que le dice es Haz lo que te venga a la mano Porque la presencia de Dios Ya está contigo Quiere decir que cuando la presencia de Dios Está con nosotros Ya lo que hagamos Todo va a salir bien Siempre y cuando Este es la voluntad del Señor Ya lo que hagas Te va a salir bien Gloria a Dios Amén Bueno pues Toma su palacio Se sienta en su trono Se pone su corona Y Samuel no tiene otra Que hablar bien de él Y empieza a decirle al pueblo ¿Habéis visto que tengo yo algo? ¿Alguna vez os he cogido un aso? ¿Os he cogido algo? ¿He defraudado a alguien? ¿Le debo algo a alguien? Y el pueblo dice No, nunca Ya empieza a decir Como no Mi testimonio vale mucho Y empieza a hablar de Saúl Lo pone aquí arriba Y el pueblo dice Amén A lo que está diciendo el profeta El caso es que una vez instalado como Dios Y que ya lo ponen como rey Que ya lo ponen como rey Era una alegría Tiene el trono La corona El palacio Un ejército imponente Su mujer sana Sus hijos Bien Y Dios paseándose por el palacio Se paseaba por los desvanes Por los comedores Por las salas Estaba la presencia de Dios con él Estaba la presencia de Dios en su casa En su matrimonio Salía a la batalla Y el brazo poderoso de Jehová Iba delante de él No había enemigo que se le opusiera No había nadie que le hiciera sombra Y el nombre de Saúl empezó a ser conocido Y a ser respetado Porque fue la foto de los filisteos No era su destreza No era el que sabía gobernar muy bien O llevar muy bien el ejército Es que Dios estaba con él Amén Y cuando Dios está No hay enemigo que estaba frente Amén ¿Sí o no? Amén Yo quiero que tengamos un poquito de alegría Toca un poquito Con un poquito de alegría ¿Vale? Amén Ya que mi palabra no me encuentro bien de la garganta Pero voy a hacer todo lo que pueda Para intentar predicar bien Porque a veces me digo No quiero predicar bien Quiero hacer bien Yo siempre digo lo contrario Quiero predicar bien Porque si predico bien Seguramente le estaré bien Amén Ahora como predique mal Lo que voy a hacer es hacerle en la tarde Amén ¿No? ¡Gloria a Dios! Mira vamos así pero con alegría Quiero que tengan esa alegría De que Dios está en este lugar De que Dios no se mueve por multitudes Que Dios no dijo Venid todos al monte No llamó a todos Que serían multitudes Pero el zorro llamó a tres Y lo que vieron esos tres No lo vio nadie Amén Amén A veces hace Dios más Cuando hay menos gente Que cuando hay mucha Amén Así que Vamos a seguir Venga La gloria de Dios Dios estaba con el rey Amén Ya no era Dios Que está conmigo Ahora ya no dependo De lo que es Que esté conmigo Sino de mi destreza De mi sabiduría Porque como ya es rey de años Al principio entró de rey No sabía gobernar No sabía cómo iba mucho Pedía consejos Dios lo bendecía De cualquiera lo hiciera mal Dios lo bendecía Pero luego ha ido adquiriendo Experiencia Capacidad Entendimiento Ha aprendido el arte De gobernar Ha perdido el arte De la guerra Y cuando ya tiene Tanto conocimiento Tantas Tantas experiencias Él ya empieza a dejar De depender de Dios Y ya empieza a depender De lo que él sabe De sus destrezas De su experiencia De su sabiduría Y Dios con tristeza Observa a Saúl Diciendo Cada día te veo Más lejos Ya no he pasado Por tu palacio Pero cada día Te veo un poquito Más lejos Tan cerca que te tengo Y tan lejos Que me estás dejando Un año Otro año Otro año Y en unos capítulos Después de En la Biblia Sobre el capítulo 15 o 16 Dios le dice Mira Dile al rey Que vaya y mate Le manda Que haga algo Algo que él no hace Hace solo Lo que le interesó Hacer a él Que mate A todos los amanecitas Hay que tener corazón Hermanos Porque que mates A un hombre De cara De hombre a hombre Bueno Males sabe que lo mates Pero si te va a matar Mejor que se muera El que tú Pero le dice Mátalos a todos Quiere decir Que mató hombres Pero también mató mujeres Y también mató niños Y no le tembló La mano Para matar a un niño Pero sin embargo No quiso matar A los peceros A los bueyes A los animales No los quiso matar Y al rey Le perdonó la vida A los primeros Que tenía que matar Le perdonó la vida Porque como era el rey Pero cuando Dios le dice Vete y dile Que me ha desobedecido Y que le voy a quitar el tronco Ha ido el profeta No quiere el profeta Traer estos mensajes Pero el profeta Se va Y empieza a pensar Es el ungido De Jehová Pero me ha dicho Dios Que le tengo que hablar Y cuando se presenta Le dice Has hecho lo que te ha dicho El rey Que es lo que te ha dicho Dios Y el rey le dice Claro He matado a todos Dice ¿Qué es este bravido Que estoy escuchando? Luego sale el rey Y el rey También lo has dejado Lo que no matas Tú lo voy a matar Dios Pero que sepas una cosa Te restituye De Dios Del trono Y se la da Otro mejor que tú Aleluya Escuchen el detalle Le dice Te quita Dios Aún el trono Te quita Dios El trono No le dice ¿Por qué has pecado? Te quita Dios El trono La primera palabra Es ¿Por qué has pecado? Pero no lloraba Ahora cuando le dice ¿Te quita Dios El trono? Se hizo de llorar ¿Por qué gente Que no llora Por el pecado? Pero lo tenías que ver Cuando le quitas El calor ¿Por qué? Mire Dice la Biblia ¿Quién es esta Que sube como columna De ojo del desierto? Una columna En un desierto No vale para nada Pero en un desierto Sin sujetar nada No dejaba de ser columna Hoy hay gente Que se siente columna Cuando el peso del cargo Está sobre él Pero cuando le quitas El peso del cargo Deja de ser columna Y la columna Y la columna es columna Cuando tiene el peso del cargo Y cuando no lo tiene Que está en el último rincón Sigue siendo una columna Amén Decido el nombre del Señor Pero qué diferencia Hermanos ¿Por qué has pecado Y no lloras? ¿Pero te quitas el cargo Y lloras? ¿Valoras más el cargo Que a Dios? Mira la diferencia ¿Ha pecado David también? Porque David también Es un hombre Y viene el profeta Y le cuenta la historia Y le dice Había un hombre Que pasó eso Que pasó aquello Y se levanta David El entendido Y mira y le dice Para un perreo de muerte Y va a pagar Por cuatro Lo que ha hecho Y le mira Con esa mirada Que son los profetas de Dios Y los hombres de Dios Tienen Los ojos encendidos En fuego Le clava la mirada profunda Y le incertaron Un perreo de su Y dice la Biblia Y en ese momento David salió llorando Y se tiró a Dios Pidiendo perdón Cuando ya Dios Lo había perdonado Y escribe el Salmo 51 Y dice No quites el libro De tu Espíritu Han visto la diferencia Uno llora Por el trono No por el pecado Pero David dice No me quites Tu Santo Espíritu No le dice No me quites El trono Como hacía Saúl No me quites Porque David Ha visto a Saúl Valorando más El trono Y a Dios Y también ha visto El final de Saúl Bendecido el nombre Del Señor ¿Qué había cambiado En Saúl? Porque en el capítulo Que hemos leído Dios está contigo Haz lo que te venga El mismo trono El mismo trono La misma corona El mismo ejército La misma mujer Los mismos hijos El mismo palacio No había cambiado nada En el capítulo Que dirigió Basia Aparto de él Tenía El mismo trono La misma mujer Los mismos hijos El mismo palacio El mismo ejército Pero dice la Biblia Si a Dios Se había ido Del palacio Porque a Dios No le retienen Las coronas Se fue Y la alegría Se fue con él Y ya no pasé a Dios Pasean los demonios Por el palacio Y dice la Biblia Y Saúl Era atormentado Por demonios A las horas de la noche Le asaltaban Y lo atormentaban En decido El nombre del Señor Cuando está su presencia No importa Lo que pidas ¿Está Dios contigo? Aunque no tengas La persona más feliz del mundo Pero como no tengas a Dios Tendrás riquezas Coches Tendrás títulos Tendrás cargos Tendrás lo que tú quieras Pero si todo lo que tienes No tienes a Dios Que serás la persona Más miserable Del mundo entero La persona más miserable Del mundo entero Estaba 38 años Ahí postrado Un encuentro con Jesús Un rato en su presencia Y de la persona más miserable Salió la persona más envidiosa De aquel estar La más envidiada de todas Decido el nombre del Señor Necesitamos a Dios en la casa Yo necesito a Dios en mi casa Miren yo vengo poco al culto Ustedes lo saben Que trabajo Que no voy mucho al culto Yo voy con el camión Hoy he venido de Madrid El otro día en Barcelona La otra vez de Balazón Yo voy con mi camión Y cuando vea casos Digo un accidente cabrón Y esos días de tanto viento De tanto aire He visto camiones por caos Otros pegados Con fuego Coches aplastados por camiones He visto Y hermanos Creerlo Cada vez que por la carretera De ver esto Me hace ponerme bien en Dios De hecho Vamos a besarnos Por lo legal No sé A que me pase algo Y te quedes Por lo menos que te pase Porque ves cosas que te obligan A ponerte bien Y vas con el camino Voy yo Voy con el camino Con mis predicaciones Me pongo poesías Hola al Señor Y siento más a Dios ahora Que nunca Aunque hay gente que viene Y me dice Así Así En la carne No vas al culto Como que el culto Te hace más espiritual Verdad Verdad Voy con mi camión Y voy llorando Hablando con Dios Pero yo no lloro Yo hablo con Dios Va conmigo A mi lado Yo voy hablando Y yo voy llorando hermanos Y me pasan los camiones Y me miran Oye ¿Qué le pasa a ese? Necesito a Dios en mi vida Hoy quiero estar mejor Que nunca en Dios Me puede faltar todo Pero que no me falte Dios Gloria al nombre del Señor Un hombre que buscando a Jesús Quería verle Y se subió a un árbol Pasó Jesús Y le dijo Zaqueo Desciende rápido Rápido Baja Porque es necesario Que esté en tu casa No le dice Me apetece estar en tu casa Le dice Es necesario Que yo hoy pose en tu casa Amén No por mí Por mí Es necesario Que Dios Esté en nuestras casas Y dice la Biblia Y Zaqueo Bajó Rápido Dice Y gojoso Se fue a su casa Y lo llevó Poner la mejor mesa El mejor mantel El mejor asiento El mejor banquete Y la mejor comida Y bebida Para el Señor Cabe Para la mesa Jesús sentado Zaqueo a su lado Y empieza a contarle historias Y empieza a hablarle En el transcurso De la conversación Se levanta Zaqueo Y le dice La mitad de mis bienes Que tenía mucho La mitad de mis bienes Se lo doy para los pobres Y al que yo le haya defraudado Le devuelvo por cuatro Lo que quería decir Es que Valoro más Tu presencia En mi mesa Que todas las riquezas Que he conseguido Con mentiras Y con estafa Cuando Jesús No ha oído esto Porque son esos Los frutos Del arrepentimiento Salva a todo Jesús Y le ha dicho Ahora ha venido La salvación A tu casa Yo que no quería perder Zaqueo En esos momentos Que tuvo con él Sentarse a la mesa Con el señor Que el señor Que se habla No se paga con oro No hay dinero Para pagar su presencia Gloria al nombre De nuestro Dios Gloria a Dios ¿Os parece bien Dar un aplauso al señor? A ver Bueno, vamos bien Mira, mira Yo quiero hablarle Soy de la presencia Del señor Porque hay que darle Importancia Que no nos damos cuenta De cuántas Dios nos ha guardado Y tú no te has dado Ni cuenta Es que no importa ¿Qué te importa Que tengas un palacio Que tengas una chabola Importante es que Dios Ese donde tú estás ¿Qué tenía Israel En el desierto Cuando el señor Los sacó? ¿Dónde estaban Sus casas? Las paredes Con las que se tapaban El frío Ya no estaban Esas casas Esas paredes Que le cubrían Del frío por la noche Pero tenían La columna de fuego Que Dios les puso No tenían El techo Para impedir Que el sol Les hallara Pero Dios Les puso una nube No tenían Las salas de Egipto Pero la ropa No les envejecía No tenían La comida de Egipto Pero tenían El maná Todos los días A la misma hora No tenían Paraones Pero los ángeles Acampaban alrededor De ellos No estaba el paraón Pero estaba Dios Con ellos No, estaban en un desierto Pero no les faltaba De nada Porque cuando tienes A Dios en tu casa Aunque no tengas Al paraón Aunque no tengas La comida del mundo Teniéndole a él Lo tienes todo Saben que nos pasa hoy Que esperamos Que Dios lo haga todo La nube iba Ellos caminaban La nube se paraba Ellos se paraban Montaban la hacienda Lo preparaban todos Miraban así Hacían la nube Así le dicen Rápido Desmontar Que la nube camina Todos desmontaban Y seguían a la nube Se paraban la nube Se paraban ellos Seguían Era Dios Que movía al pueblo Pero en el Nuevo Testamento Dice la Biblia Que Jesús caminaba Entre la multitud Y una mujer enferma Se quedó mirando Y dijo Si tocara el manto Del Señor Sería sana Si lo tocase Sería sana Amén Y como pudo hermanos Había muchos obstáculos Yo no sé Cómo haría Pero entre medio De la multitud No le tocó La mano Ni el hombro Ni la pierna Siquiera Pero el manto Y dice la Biblia Y en el instante Quedó sana Y Jesús se paró Porque hay gente Que hace que Jesús Se pare Jesús se paró Y dijo ¿Quién me ha tocado? Me están tocando todos No Hay alguien Que me ha tocado Porque Dios También lo nota Y dice Alguien me ha tocado De una forma especial Diferente Porque de mí Ha salido poder Quiere decir Que antes Era Dios Que marcaba Era Dios Que era aquí A mover al pueblo Pero ahora Tenemos que ser El pueblo Que tenemos Que mover a Dios Amén Que el poder De Dios Se manifieste Pero porque Nosotros lo hacemos Amén No esperemos Que Dios Lo haga todo Amén Vamos a hacer algo Nosotros también Amén Un desierto Bueno Un desierto Gente Moisés no se quería Ir del desierto Hay desiertos malos Hay alacranes Hay escorpiones Que creo que lo mismo Hay serpientes Hace mucha calor Y mucho frío Por la noche Cuando el Señor Le dijo Mira te doy el ángel Te doy el ángel Te doy el pueblo Te doy el canal Te lo doy todo Moisés dijo De maravilla Pero yo no voy Y dijo Que tú no vas Por aquí no me voy Y si te estoy dando Mi ángel Y te estoy dando La victoria Cabezón Márchate Y dijo Que no me muevo Si tu presencia No viene Porque he entendido Que si hay algo Importante en esta vida Es tu presencia Que no es Dirigir un pueblo Que no es administrar Que no es predicar Que no es cantar Que no es todo Lo que tú A través de mí Has hecho Que lo importante Es tu presencia Que aunque no Ministra el pueblo Aunque no le predique Aunque no cante Aunque no toque Aunque no pase la ofrenda Lo importante Es que tu presencia Esté conmigo Y si te quedas En el desierto Moisés se queda En el desierto Y Moisés era un hombre Con más inteligencia Más sabiduría Y más conocimiento De Dios Que nosotros Gloria al nombre Del Señor Gloria a Dios Aunque era mal El desierto Decía Yo prefiero el desierto La verdad No importa Donde es Podrás estar En el foso Con los leones Como Daniel O en el horno De fuego Podrás estar Como Pablo En una cárcel Podrás estar En Pazmos Como Juan Pero en el foso No había muchos leones Solo había uno Se llamaba Daniel Las cárceles Sabían las puertas Cuando Dios Entra en la cárcel Se abren las puertas Y en Pazmos Se reciben Las mejores revelaciones Los peores lugares Siendo Estando Dios Se convierten En los mejores Bendecido el nombre Del Señor Gloria a Dios A Josué le dijeron Mira viste como quieras Camina como quieras Habla como quieras Solamente una cosa Queremos ver de ti Que Dios esté contigo Como subo con mis seis Porque como el pueblo No vea que Dios Está con nosotros Apañado a vos Gloria al Señor Le doy mi palabra Que acabo de empezar Pero lo voy a dejar aquí ¿Vale? Si me dejas un detalle Venga dos detalles ¿Vale? Iba a hablarles de la pelucita Hablar Hablar Pero no Es que si no Te conmigo Me iba a hablarles de la pelucita No les voy a dar interpretación Ni nada Simplemente la dejo ver ¿Qué clase de capelucita sería esa? Porque miren Le podía luego haber asaltado En el camino comercial Y no lo hizo Se dejó el camino libre Hasta el final Y cuando llegó al final Se encontró con el lobo Mirando Qué ojos más grandes tienes Qué orejas más grandes No lo vean Está claro que es un cuento Pero No era raro Es que se ve que esta pelucita No tenía mucho contacto Con su abuela Y cuando no la visitaba mucho Pues al final confundió a la abuela Con el lobo Y hay gente que se confunde Porque vive muy lejos de Dios Si no tiene conveniencia constante El lobo te va a dejar el camino libre Sin obstáculos Pero te prometo una cosa Al final No te vas a encontrar a la abuela Te vas a encontrar al lobo Y ese Ese te zampa Gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Amén Miren si es importante La presencia del Señor Casa para Jesús Siendo Dios Jesús era Dios, ¿no? Amén Dios no Era Dios Amén Jesús era Dios Era el verbo encarnado Amén Hasta Jesús valoraba La compañía de su padre Jamás había separado de él Y estando en el Getsemani Estando en el Getsemani ¿Se acuerdan lo de la copa, no? Que viene un ángel A fortalecerle Y Zebreos Puesto el gozo delante de él Sufrió la copa Le enseñó la copa Le contaría Vamos a hacerlo con la copa Mejor ¿Eh? Jesús hizo así Por arriba de la copa Y dijo Me van a traicionar Pero yo puedo con la traición Mira más abajo Te van a hacer un juicio falso Y te van a golpear Te van a arrancar las marmas Te van a poner una corona de espinas Van a jugar a la gallinita ciega contigo Te van a azotar Y te van a desangrar las espaldas Te las van a hacer a cachos Te van a llevar al calvario Y te van a poner de pies Y me van los crudificados Jesús decía Puedo con el látigo Puedo con la corona de espinas Puedo con la burla Amén Puedo con los golpes Puedo con todo Pero un momento en la cruz Tendré que separarme de mí Dejarte ahí solo Y dijo Puedo con los golpes Puedo con la corona Puedo con la burla Puedo con la cruz Pero no puedo Sin tu presencia No me apartes Sin presencia Y le dijo el ángel Puesto el gozo delante de él Mira en el fondo de la copa Y cuando miró El fondo de la copa Cristo se trasladó En el tiempo Y vio Primer siglo Una iglesia Segundo siglo Y así durante siglos Se empezó a caminar Por el tiempo Y en todos los tiempos Había iglesias Mejores Peores Perseguidas Periglesias Y llegó aquí Te vio aquí Me vio a mí predicando Se volvía a A Grecheván Y dijo Padre Que no sea mi voluntad Que sea la tuya Porque veré Que no es la pena Morir Por el polígono Miren Que bien Había un padre Que le dijo Muy malo Muy malo Muy malo Estos gente Da ganas De cogerlos Y tirarlos por la ventana Porque son tus hijos Pero ven los hijos de otros Que son así de malos Y los tirarías Hasta por la ventana Malísimo Y ya el padre No sabía lo hacer Con el castigado A tu cuarto Sin play No bajas a jugar Me da igual Malo Te quito la play Me da lo mismo Te entierro en el cuarto Que me da igual Y dijo el padre Pues mira La única solución Es que donde yo sé No sé su Porque si no Al final te pegaré Y mira No quiero saber Nada de ti Vale Pasó un día Pasó otro día Y al que hace tres El niño se acerque Y le dice Papa Te he dicho que no quiero Que estés donde yo soy Márchate A tu habitación Márchate de aquí Dejo una cosa solo Solo una Mira Hasta su presencia No podemos Podemos con todo Pero no Sin su cariño Su amor Su presencia Yo le necesito a Dios En mi vida Yo le necesito ¿Cuánto perdió Sansón Por descuidado Y la pena más grande Sabes cuál es Les voy a decir algo Mira No les voy a decir Ni lo voy a bajar Pero les voy a decir Porque Dios Es importante La mayor pena De un cristiano Es la que le pasó A Sansón Sansón Los filisteos Contra ti Y se levantó Rompió las cuerdas Y reventó A los filisteos Por segunda vez Sansón Los filisteos Contra ti Se levantó Rompió las cuerdas Y mató a los filisteos Pero hubo un momento En que le dijo Sansón Los filisteos Contra ti Y de quien pensó En sí Y dijo Me levantaré Como las otras veces Romperé las cuerdas Y mataré a los filisteos Cuando se despertó Dice Pero él No se había dado cuenta Que Jehová Ya no estaba con él Esa es la mayor pena De un cristiano Y es que te crees Que eres cristiano Y es que te crees Que estás bien Porque vienes Todos los días A la iglesia Y no te das cuenta Que Dios Se ha apartado de ti Te has quedado Sin sentimientos Te has quedado Es que te has quedado Sin nada Menos mal Que Dios es bueno Y aunque lo hagamos mal Aunque lo hagamos mal Si le buscas Él te recibe Acercadme a los pilares Señor Una última vez Le dijo Sansón Una vez solo Dame una vez más fuerzas Dame un momento De tu presencia Y de tu espíritu Una vez más Dice Y el Señor Le recibió Dice Y aquel día Fue más grande Más victoria Que ninguna de sus victorias Ni leones Ni mi feliceos A todos No lo sabía Porque tiró Aquello O sea que Murieron todos Bueno Y hasta aquí No quiero seguir más Yo creo que ya está Ya les he hablado Un rato Llevo Llevo media hora La anda Que ese Dios es sano Gloria a Dios A tu tío Le aplaudís mucho A su tío Le aplaudís Y a nosotros No No, no A nosotros No A nosotros A sus tíos Sí, sí, sí Siempre Las ángeles Las ángeles Sí, sí 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 Gloria a Dios Que Dios los bendiga Y el pastor de nosotros Sí Sí Sí